Más de un mes tienen sin recoger la basura en la villa de San Francisco de Macorís, según denuncian los moradores. Mira, no, no, tenemos un problema aquí con la basura, es que nosotros pagamos basura, es decir, si hay que pagar basura, entonces ellos los camioneros no pasan por aquí, cuando pasan por aquí siguen derechos, no nos recogen la basura, nosotros estamos pagando la basura. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que está pasando, entonces si tenemos que ir allá al ayuntamiento personal, que haganlo allá, o que lo que tenemos que hacer, con esto recomiendo a nosotros la basura. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.